Buen provecho. Tengo el enorme placer de presentarles a don Federico Castro. Buenos días. Federico trabaja en Intel desde hace 22 años, aproximadamente. Él estudió administración y entró a una empresa de alta tecnología y le ha tocado aprender montones. Y los administradores que desarrollan visión de negocio y entienden que ese negocio es un negocio de tecnología, pues son movilizadores de talento. Creo que es parte de lo que nos va a contar. Yo recuerdo cuando Intel comenzó acá, habíamos un grupo de profes del TEC. Me conozco la historia del TEC, pero no me conozco la historia de la Facultad de Ingeniería de la UCR, que supongo que es parecida, pero eso es una especulación. Y Intel, me imagino yo, a instancias de don José María Figueres, que entonces era al presidente, visitó las universidades ticas a ver cómo andaba la provisión de talento en Costa Rica. Y yo, Alejandro Cruz, fue el que lideró eso de parte del TEC. Y los de Compu, estábamos Luis Montoya, Carlos González y yo. Y hacían preguntas difíciles, los de Intel, ¿verdad? Bueno, al final entró Intel acá. Y recuerdo yo que en los periódicos salían los números financieros de Costa Rica, decían, con Intel y sin Intel, ¿verdad? Es tan grande, ¿verdad? La ballena que se metió a la piscina, ¿verdad? Que había que considerar cuál era la participación de estos nuestros exportaciones, ¿verdad? Y la producción. Pero Intel cerró su fábrica, ¿verdad? En el 2014, si no me equivoco, o por ahí. Y Intel, que es líder desde hace muchos años en la industria digital, ¿verdad? Memorias, microprocesadores y muchas otras cosas más. Y que están en el corazón de la transformación digital, Intel en Costa Rica se ha transformado. Y parte de la historia la ha estado escribiendo Federico. ¿Verdad? Le ha tocado a Chicharro, ¿verdad? De promover una reinvención de Intel en Costa Rica. ¿Sí? En donde en la cadena de valor sube el talento que hay en Costa Rica, más orientado hacia el diseño y la innovación. Creo que es parte de la historia, ¿verdad? Lo cual es, creo que, muy interesante. Entonces, Federico me ha dicho que nos va a contar lo bueno y lo malo, y no sé si también lo feo, de los aprendizajes en estos cinco años y pico, ¿verdad? Que tienen esta aventura. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por estar. ¿Se oye bien el audio? Sí. Muchas gracias. Aprovecho a todos. Se ve muy bueno el desayuno. Ahora estaba hablando con un funcionario del ICE, Don José, y nos estaba comentando la transformación por la que está sucediendo, por lo que está pasando la organización. Y bueno, para nosotros, se podrán imaginar que ese cambio fue un cambio muy significativo. Nosotros habíamos concentrado casi todo el esfuerzo a la excelencia operativa. Eso quiere decir cumplir con los objetivos de productividad y de calidad que exige una industria de manufactura de alto volumen como este. Sin embargo, en el 2014 nos quedó claro que eso no era suficiente. Que no necesariamente solo cumplir con los indicadores operativos nos iba a garantizar una posición dentro de esa organización que a su vez es una posición para el país dentro de ese tipo de organización. O sea, esto que sucedía en Intel era un poquito una representación de la presión que recibe la industria en un país como el nuestro. Y esto es muy importante porque nos hace cuestionarnos qué es lo que nosotros ofrecemos. Qué es lo que un país como Costa Rica y que una organización como Intel Costa Rica le ofrece a un mercado global. Y yo traje un gráfico que nos identifica cuál es el problema o cuál es lo que yo creo que es el problema. Y esta es la descripción del costo de dos equipos. Dentro de esos costos están los componentes que podríamos decir el hardware. Está el software. Está el trabajo para ensamblar ese equipo. Y está el margen de contribución que es lo que la organización después tiene disponible para hacer lo que corresponde a hacer. ¿Cómo que se desconectó la mini presentación? Y no sé si ven, si recuerdan, la operación de Intel era una operación de ensamble y prueba. ¿Recuerdan? Llegábamos microprocesadores. Nosotros nos asegurábamos de que existieran individualmente y no como parte de una oblea o un wafer. Los ensamblábamos con todos sus componentes. Los probábamos y los empacábamos para que fueran usados por el usuario final, por las compañías que compran los procesadores. Vean el costo que tiene, la participación de costo que tiene ensamble y prueba en un teléfono y en una computadora portátil. Esa es la proporción de costo. Y nosotros hemos estado durante muchos años muy orgullosos de nuestra industria de software. También. Como ese software es un producto final que agrega mucho valor. En el caso del software que se requiere para construir equipos de este tipo, vean el costo del software dentro del valor total. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Para mí. ¿Cuál fue mi ajá? El que se deja toda la plata es el que inventa el chunchi. No es ni el que hace los componentes, aunque en este caso es importante. En este vemos que es mucho menos importante. No es ni el que hace los componentes, ni el que escribe el software, ni el que se dedica industrialmente a armarlo. Con mucha frecuencia, la parte más grande del pastel está en el ejercicio de haberlo creado. de idear esa solución a ese problema o a esa oportunidad y después haberla llevado al mercado. Si necesitan que haga algo con la computadora para conectarnos. No, no. Se que haya conectado. Exacto. De la mano con ese gráfico que veíamos que ya de por sí nos despierta un poquito de la dificultad de obtener riqueza o bienestar para un país teniendo espacios tan pequeños para obtener riqueza. Viene esta segunda. Lo quería poner en español, pero en Wikipedia mercancía no se describe de la misma manera que commodity en inglés. Y básicamente lo que aquí dice en inglés es que una mercancía o un commodity es un bien económico, un servicio que es totalmente intercambiable. Eso es como decir petróleo. El petróleo vale lo que vale, no importa de dónde salga. Siempre que cumpla con ciertas condiciones, el petróleo es petróleo. Y entonces, si no hace una diferencia, ¿quién lo produce? el mercado mundial no tiene más opción que comprarlo donde sea más barato. Lo único que podría cambiar eso es que estratégicamente algún país decida proteger a alguna industria. Pero en el mercado general eso no sucede, o sucede muy poco. Y entonces, si nos devolvemos al gráfico anterior y nos vamos a ensamble y prueba o a software, resulta que eso es un commodity. eso quiere decir que si en México o en India o en China o en Vietnam o en cualquier otro país del mundo se puede obtener ese mismo servicio a un costo menor, las organizaciones casi se ven obligadas a ir a consumirlo donde el servicio cuesta menos. y se ven obligadas porque la competencia va a comprarlo donde sea más barato. Y para nosotros producir algo tenemos al menos que intentar competir en costos de una manera equivalente a la de nuestra competencia. Y este para mí es el problema medular que vamos a enfrentar en Costa Rica aún en nuestras industrias exitosas como las empresas médicas porque la parte que nosotros hacemos de los bienes o los servicios de esas empresas corresponde a esas líneas delgaditas que veíamos y que son un cómodo. ¿Se puede entrar de nuevo? Sí, mucho gusto. Federico estaba a las 6 y 20 siguiendo la clave del camino 10 de octavo. Pero desde esa hora nos dimos cuenta que había problemas con el ancho de ángel. No vamos a mencionar al proveedor porque me voy a hacer aquí. Pero me sale conectado con ellos. ya se ha conectado ya se ha conectado con el entero Intel me exige seguridad adicional y seguro que Nacho entiende de eso. Bueno, mientras esto avanza ese problema es medular para nosotros. ¿Cuáles son las cosas que desde Costa Rica hacemos que agregan valor y desde el desde el cual el mercado evalúa cuánto Costa Rica vale en la producción de esos bienes o servicios? Y con frecuencia perdemos esa perspectiva global. Con frecuencia estamos concentrados en nuestro problema particular. Ahí nos pasa la industria nos pasa en el comercio nos pasa en la academia nos pasa en general en las instituciones del Estado y perdemos esa perspectiva. Con la diferencia de que en la actualidad es significativa la velocidad con que las cosas cambian particularmente por toda la tecnología digital a pesar a pesar de que hoy no puede hacer un muy contento que no puede continuar sin la conexión o prefieren que le sigamos invirtiendo tiempo a error de no es un error es que tengo que volver a autenticar toda la la que se ocurre en el se se en el se 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Pueden compartir la cámara? No, 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 no. En términos generales lo que estas empresas hacen es que nos delegan una parte de su operación. Entonces puede ser la parte de manufactura, puede ser la parte de diseño, puede ser la parte de seguridad. Nos delegan una parte de esa operación que es necesaria para crear el servicio completo, para dar el servicio completo. Pero eso que es un commodity, estas organizaciones están obligadas a irlo a buscar donde sea más barato. Y eso plantea la pregunta de qué es lo que un país como el nuestro debe ofrecer o ofrece a estas organizaciones. Y en el fondo, ¿cuáles son los servicios, los productos y servicios que nosotros le podemos ofrecer al resto del mundo? Si nosotros tomamos todas las zonas francas y las hacemos a un lado, toda la exportación, de la exportación que nos queda, hay una proporción enorme que es de agricultura. Enorme. No sé la proporción, pero debe ser el 70% o el 60% tal vez las zonas. En donde nuestro valor agregado es menor. Y resulta que otra vez estamos en el mundo de los commodities. Yo no sé si ustedes recuerdan, ya tienen algunos años. Costa Rica tenía buenos años cuando en Brasil había heladas. Y entonces esos eran buenos años para Costa Rica. Porque el precio del café subía. Y el café de Costa Rica en realidad se consideraba un commodity como tal. Varía de precios según la oferta y la demanda. Y si disminuía la oferta, pues aumentaba la demanda, aumentaba el peso. Y estamos como trabados en eso todavía. Un poquito. Tenemos la agricultura de bajo valor agregado. Y bajo valor agregado. Yo ni siquiera llamaría eso agroindustria todavía. Y tenemos este grupo de zonas francas. A quienes sus casas matrices les delegan una parte de la porción operativa. Somos presas del commodity, es lo que estoy tratando de decir. Y como tal, los costos de producción de Costa Rica se vuelven una parte importante de la forma. Y eso quiere decir que los costos de producción de Costa Rica son inaceptables, o son muy altos. No necesariamente, yo no creo eso. Yo creo que una calidad de vida genera un costo. Y ese costo, que para nosotros es calidad de vida, es parte de lo que nosotros producimos. El problema con eso es que en algún momento nos tiene que caer la peseta de que esa calidad de vida lleva una obligación mayor de valor agregado. Si lo único que queremos vender es el café o la obra de ingeniería, probablemente ese mismo café lo pueden vender en Colombia a la mitad del costo de producción, al mismo precio de enojo. Y esa misma obra de ingeniería la pueden vender a la mitad del costo, equivalente valor en India. Y ahí es donde se nos empieza a mover el edificio como país. Dichosamente, tenemos condiciones que nos han permitido, por nuestra localización geográfica y por nuestro talento, competir ahí. Pero cualquiera que haya formado parte de una organización multinacional o de zona franca, o cualquiera que haya sido parte de un grupo que produzca para la agricultura de exportación, entiende esto de lo que le estoy hablando. Es dificilísimo competir. Este era el panorama simplificado de empresas multinacionales cuando llegó Intel a Costa Rica. Y este es el panorama hoy. Como no es evidente, voy a volverlo. Dice 11 multinacionales abajo. Aquí dice 308 multinacionales. Ese talento que existe en Costa Rica y que en gran medida es consecuencia de nuestras políticas de educación, de nuestras universidades. Y salud también, un montón de la mano, yo creo. Otra vez se está amenazando la conexión. Este crecimiento lo logramos porque somos muy competitivos si comparamos nuestro costo contra Estados Unidos. Pero no somos muy competitivos si comparamos nuestro costo contra el resto del mundo. Y ese es un problema del costo de hora. No, para mí no, no necesariamente. Y depende de contra qué parte estamos en el sistema. Es comparado, ¿verdad? Porque digamos, en el número de estructura histórica, ahora estamos casi que en la estructura de eso. Correcto. Lo que sucede ahí es que todas estas organizaciones que salen aquí, o casi todas, operan en un mercado. Operan en Nueva York, o en Pensilvania, o en California, o básicamente en los estados industriales inicialmente. O semiindustriales después. Y cuando hacen sus ejercicios de costos y revisan a dónde pueden mover sus operaciones sin que la disrupción sea demasiado alta. Que India tiene esa condición, la disrupción es demasiado alta. Y China también. Costa Rica vuelve, se vuelve una muy buena opción. Pero esto no nos va a durar mucho. Porque pronto, por las condiciones de esta transformación digital, estas organizaciones van a verse obligadas a cuestionar si sigue siendo buena idea operar aquí. Y esto que nos pasó a nosotros en 2014, tiene que ver con eso. Era sin duda una mejor idea operar en Asia industrialmente que operar en Costa Rica. Con todo y que desde que Intel arrancó en Costa Rica, sabíamos que no íbamos a ser competitivos. Y sabíamos que no íbamos a ser competitivos. Porque la razón por la cual Intel decidió abrir en Costa Rica, fue porque hubo una gran crisis en Asia. Que ahora estamos teniendo como una versión pequeñita de salud de esa gran crisis. Pero si ustedes se ponen a pensar lo que es para una organización tener todos los huevos en la canasta de Asia, o en China, y que de un momento a otro haya una gran crisis, que en ese momento fue económica y que en este momento es de salud, las compañías tiemblan porque su modelo de negocio completo podría estar en riesgo. Si eso se detiene o si hay un problema de exportación, a mí no me extrañaría nada ver consecuencias de comercio internacional pronto. Hoy en la mañana leía en la BBC que British Airways suspendió todos los viajes a China. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de viajes que puede tener British Airways a China? Porque tengamos presente que además China era, en algunas de sus áreas, una ex-colonia británica. Es decir, la cercanía es enorme. Debe haber miles de vuelos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque tenemos en este momento la responsabilidad, y probablemente un club de investigación es el terreno más fértil para hablar de este tema. de entender cómo se crea valor y cómo nosotros podemos dejar de ser una entidad subcontratada para disminuir costos y empecemos a ser una región en donde la creación de nuevas soluciones a problemas existentes, utilizando tecnología u otros medios, nos permitan ir y competir con el resto de los países del mundo. Que dicho sea de paso, eso adelantaría por mucho a países ricos que se han acostumbrado a su riqueza. Y eso me lleva a este otro punto. Calidad de vida. Y tiene mucho que ver con la investigación. Nosotros asumimos la calidad de vida como lo que nos pasa a nosotros individualmente. Yo no sé quiénes tuvieron la oportunidad de viajar a algún lugar al que no habían ido antes con un mapa. Pero la cantidad de adrenalina que uno sentía cuando se montaba en ese carro, y tenía la presión de encontrar cómo llegar a donde iba, y por ahí sale el recuerdo de adrenalina. Igual es el cuento, ¿no? O sea, uno es navegante en esta parte. Pero eso había peor porque está sujeto a golpes. Esa situación era una situación de muchísima tensión. Para ninguno de nosotros en la actualidad, particularmente si no trabaja en el ISM, es preocupante llegar a un nuevo lugar y saber cómo llegar al destino. No nada más prende el teléfono, pide un Uber o pone Way y se adquiere el carro, y se acabó. Y esa mejora en la calidad de vida es nuestra oportunidad. Sin embargo, mi experiencia, y esto no es un enunciado, esto es mi experiencia, nosotros hemos en Costa Rica generado interés por la investigación, pero desinterés por conectarla con la calidad de vida. Imaginémonos las cosas geniales que hacen laboratorios de investigación de la UCR o el TEC. Imaginémonos todo lo que sucede en estos lugares. Y los que estén relacionados con alguna de estas investigaciones, piensen cómo lo que están estudiando podría mejorar la calidad de vida de la gente. Pero, ¿qué es lo que nos pasa en Costa Rica? Hasta ahí llega la investigación. Muy probablemente, menos de un 1% de las investigaciones se traducen en una mejora de calidad de vida. Y entonces, como académicos, nos sentimos satisfechos. Hice la investigación, estoy satisfecho con mi ejercicio, la universidad está satisfecha, me lo premia, casi publico todavía más. Pero, ¿a quién le mejoró la calidad de vida a esa investigación? Únicamente al investigador. ¿En serio? Y eso es una crítica al investigador. No, el investigador está respondiendo a las reglas del juego. Lo que vamos a premiar es la publicación, publique. El investigador está haciendo lo que puede, lo que tiene. Y hoy, lo que quiero es invitarlos a pensar que para que esa investigación genere una mejor calidad de vida para quien potencialmente la puede recibir, pero también para quienes potencialmente pueden escalar esa iniciativa, esa investigación tiene que conectarse con los ejercicios de innovación y con los ejercicios comerciales del maíz. De lo contrario, no va a generar una mejora en la calidad de vida de la población del país. Y eso es mi sentir duro y difícil hoy. ¿Cómo conectamos eso? Porque es como que hacemos el trabajo difícil bien y el que no pareciera tan difícil no lo hacemos. O lo hacemos muy poquito. ¿Qué fue lo que nosotros nos propusimos en el 2014? Dijimos, pareciera que todos los ingredientes que se requieren para hacer estos ejercicios de llegar valor y encontrar un problema y crear una solución existen en Costa Rica. Pareciera que están todos. Hagamos el ejercicio de armar este Lego de varias formas a ver si logramos pegar alguno. si logramos algo. Y toda la gente se me acercaba incluido nuestra gerente general actual ahora Ileana toda la gente se me acercaba con un poquito de duda ¿por qué a Intel interesa hacer eso? Porque muchas de las cosas que hicimos ni siquiera tenían productos de Intel y la respuesta mía siempre era porque si no intentamos nos vamos a consolidar como un comodito y vamos a sucumbir ante quien ofrezca eso mismo por un menor costo en el resto del mundo. Que dicho sea de paso siempre hay. Siempre hay. Y China ya lo está sufriendo y lo sufrió Japón y lo sufrió Taiwán y después lo sufrió Corea es decir eso tampoco es un mal no es es una condición económica. Entonces empezamos a hacer estos experimentos y el experimento era relativamente claro teníamos que producir algo diseñar algo desde cero en Costa Rica que se pudiera vender en el resto del mundo. Y entonces mi primera duda y mis primeras apuestas fue necesitamos mejorar nuestra capacidad técnica. Tal vez es que no entendemos bien de las tecnologías que son necesarias para crear estos productos y entonces nos enfocamos en mejorar esas capacidades. Y eso nos hizo llegar a nuestros primeros prototipos funcionales que estaban larguísimos de ser un producto final. Larguísimo, larguísimo de ser un producto final. Y después dije pero ¿cómo hacemos para que esto se vea bien? Si alguien lo ve en una tienda quiera comprarlo. ¿Será que necesitamos mejorar nuestras capacidades de diseño? Empezamos a integrar gente de diseño. Y después dije pero ¿qué pereza estar haciendo estos PCBs y tenían que mandarlos a hacer a China y vienen de vuelta y fallan y hay que volverlo a hacer y hay que volver a venir y volver a irse? Cada iteración son tres semanas si no va bien. ¿Será que tenemos que mejorar nuestra capacidad de manufactura? Para prototipado ¿verdad? Yo sé que no vamos a competir nunca con China pero para prototipado por lo menos. En Inglaterra no esperan tres semanas porque venga un PCB. Lo hacen cuantas veces necesiten hacerlo ahí durante el proceso de prototipado. Y entre más alta la calidad de prototipado menos prototipado físico se hace todo eso es digital. Y después dije pero es que tenemos que juntar a manufactura materiales materiales yo decía bueno si yo quisiera hacer un mouse ¿a quién le pido el plástico? ¿Cómo hago con el plástico? Los plásticos los hules el metal ¿desde dónde cojo todos esos materiales para desarrollar un prototipo? ¿Será que tenemos que pensar en nuestro encadenamiento de una manera diferente? Y después en la medida que íbamos avanzando en ese ejercicio decíamos bueno pero es que llevar este producto al mercado solo en propiedad intelectual solo en protección de propiedad intelectual para poderlo comercializar con una cierta protección en los mercados más importantes del mundo costaba 350 mil dólares solo en patentes y propiedad intelectual no estoy hablando de nada ni de diseño ni de monocultura no patentes y después dijimos bueno supongamos que hacemos todo eso ¿a quién le voy a vender yo esto en cantidades suficientes como para pagar los millones de dólares que cuesta desarrollar un producto? y estos fueron los retos que enfrentamos y los puse en orden ¿eso qué quiere decir? los puse en el orden en que nos los fuimos encontrando en el camino de crear un producto porque nos los fuimos encontrando todos y tuvimos algunos aciertos que ya ya los empiezo a ver viejos ya me empiezo a dar vergüenza a enseñar este primero que está aquí lo hicimos con una empresa que se llama Establishment Labs que se dedica a hacer implantes de mama y ellos en su modelo de negocio se dieron cuenta que si el cirujano era capaz de enseñarle al potencial paciente una versión digital del antes y el después de su cirugía la probabilidad de que se decidiera hacer la cirugía aumentaba como un 50% el modelo de negocio era clarísimo para ellos clarísimo eso se traduce en ventas directamente ¿realidad virtual sería entonces? ¿la realidad aumentaba? correcto entonces con este proyecto lo que hicimos fue acercarnos a Establishment Labs entender su modelo de negocios y les hicimos la oferta les dijimos si nosotros les podemos mejorar este sistema de digitalización del paciente que ustedes tienen y lo hacemos a un costo mucho menor de lo que nos planteamos para hacerlo a un 10% del costo de un producto final que le compraban a una empresa alemana ustedes se apuntarían y Establishment Labs nos dijeron ¿qué perdemos? las tenemos ofreciendo al 10% del costo de una viaja corto el cuento con este dispositivo más otro montón de cosas innovadoras que hizo Establishment Labs Establishment Labs se convirtió en la primera compañía en Costa Rica que cotiza de manera pública en Nasdaq y eso no es poca cosa porque recuerdan que en la filmina anterior hablamos del capital ¿adivinen qué le pasa a ese capital que llegó de Nasdaq? ¿se devuelve al país para invertir? este proyecto fue muy interesante ha evolucionado a productos portátiles y va a evolucionar a productos que los pacientes puedan utilizar en sus casas pero es el primer producto que yo recuerdo puede que haya otro si usted es ubicado pero es el primer producto de Costa Rica de alto valor agregado que se conceptualizó diseñó manufacturó y exportó desde Costa Rica de los únicos que yo conozco ¿es el mejor? pues probablemente no pero fue el primero y se vende si yo me meto y busco eso pongo el nombre genérico en internet me salen los hospitales en Corea que lo usan gracias al modelo de negocio de Establishment Labs pero gracias también a que nos arriesgamos a ver si era posible hacerlo y eso que todavía no vende en Estados Unidos y están a milímetro y apenas entran a Estados Unidos se van a convertir por mucho la compañía más importante del mundo en esa industria la cual ya lideran y ellos lideran además el panel que establece los estándares a nivel mundial sobre esa parte de la industria y es una compañía totalmente que está viviendo claro porque para poder entrar al mercado gringo van a tener que duplicar o triplicar su capacidad y ya no es una empresa costarricense de capital costarricense ahora es una empresa cuyos headquarters están en Costa Rica pero tiene capital del mundo y eso es lo que yo quiero no necesariamente eso es bueno para algunas industrias para algunos productos pero que sea una decisión cuando nosotros hacemos eso y cuando no no que sea una imposición o una imposibilidad no poderlo hacer el segundo proyecto como hablo de negocios mucho menos fuerte pero acertado porque se vende fue un proyecto que hicimos con una compañía que originalmente se dedicaba a vender trazados o escaneados en la palabra ellos hacían scanning de grandes áreas con drones y vendían esa información digital para agricultura para bosques para desarrollo urbano grandísimas extensiones el reto que ellos tenían era que los drones de rotores tradicionales eléctricos que nosotros conocemos como drones porque no vivimos en un país militar y no conocemos los otros drones por dicho esos drones tienen alcances limitados en distancia y en tiempo de vuelo y entonces para que ellos pudieran mantener su modelo de negocio sabían que usar drones de ala fija y además tenían que tener motores de gasolina y los drones de ala fija con motores de gasolina despegan y aterrizan de manera muy violenta los baratos los caros los que usan los ejércitos que valen millones de dólares esos despegan aterrizan de manera muy elegante pero no nos alcanzan entonces el reto fue como nosotros podemos combinar la tecnología de ala fija con la tecnología de rotor y que además tenga suficiente poder computacional como para hacer control de vuelo y a la vez almacenar y procesar toda la vida lo que les estaba sucediendo es que aún comprando los mejores drones que se vendían en el mercado en ese momento a media misión el drone se cayó y era básicamente porque el poder computacional que se requería no existía porque el drone no estaba diseñado para cosas serias era para que volara un ratito y detuviera a la gente casi como aeromodelismo corto el cuento cambiamos el sistema de control de vuelo aumentamos la capacidad cambiamos el sistema combinando rotores y motores de gasolina y el producto final puede hacer las tres cosas puede despegar y aterrizar verticalmente puede volar por muchas horas y hacer visiones muy largas y además puede almacenar toda la información que es el modelo de negocio de la compañía y en la actualidad están explorando múltiples oportunidades en Sudamérica particularmente en Chile es el mercado en donde más oportunidad han visto por las grandísimas extensiones que tienen que estar bajo control ya sea para las compañías eléctricas las líneas de transmisión etcétera con estos dos a mí me surgió la gran duda yo dije si yo quisiera repetir ese ejercicio exitosamente no lo puedo lograr a menos de que coyunturalmente tenga esos ingredientes que traen estos business partners de la mano ya sea la comprensión de su modelo de negocios que traía establishment labs y su claridad de que querían salir la bolsa y lo que eso implicaba desde la perspectiva de inversión e innovación o un modelo de negocio que es transformacional disruptivo que es básicamente sustituir a los helicópteros en estos ejercicios y que eso en sí mismo genera un modelo de negocio porque la obra de helicóptero vale como 1500 dólares versus 1500 dólares que vale este drone que puede volar por horas señor el establishment labs duramos como un año y medio desde el día uno hasta que se empacó la primera cama y en el drone duramos como ocho meses o nueve meses hasta que técnicamente logramos resolver todos los problemas en el centro de innovación tenemos una cantidad variable de gente hasta el momento lo hemos administrado con estudiantes de colegios técnicos y el comentario que yo le hacía al director de educación técnica de Costa Rica al ministerio de educación es me encantan los estudiantes de los colegios técnicos porque todavía no están limitados mentalmente por una carrera porque lo que nos sucedía con los ingenieros es que llegaban como ingenieros eléctricos y eran ingenieros eléctricos electrónicos eran electrónicos de software de software mecánicos eran mecánicos y resulta que para hacer un producto esto se necesita a todo el mundo todos tienen que jugar entonces si uno no tiene el dinero para tener un especialista en cada área ese producto no va a estar listo nunca ¿qué es otra invitación a la academia? a mí me parece que hacia el futuro una de las maneras en que nosotros podemos contrarrestar esta revolución en la que estamos de la educación tiene que ver con tener una porción flexible en estas carreras para explorar esas disciplinas adyacentes que van a ser inevitables si nosotros nos proponemos crear cosas de este tipo y como les decía yo estaba un poco frustrado de que nuestro enfoque no era sistemático si por casualidad no hubiera estado Establement Lamsin por casualidad no hubiera estado Aerial Robotics no hubiéramos podido llegar a un producto final y entonces me planteaba la pregunta ¿qué es lo que me está haciendo falta? ¿qué es lo que nos está haciendo falta? y esa pregunta la respondió un muchacho que aprecio muchísimo que se llama Luis Diego Gené si no lo conocemos ojalá que lo conozcan en el momento y Luis Diego tiene una maestría en creo que es Electromedicina nosotros llamaríamos eso como dispositivo médico Ingeniería Biomédica tienen que conocer todas esas maneras de describirse y básicamente llegó un día y me dijo Federico es que la manera que ustedes están planteando los proyectos está toda mala ¿cómo? ¿chava? Luis Diego llegó a nuestro laboratorio y nos dijo usted tiene ese problema porque la forma en que usted se está planteando los proyectos está toda mala bueno eso me lo dijeron pero después y entonces él llegó a una reunión como esta en donde había un montón de industriales ingenieros y había gente de la academia y yo me puse rojo, rojo, rojo de la vergüenza porque en este ejercicio de aprendizaje y en nuestra idiosincrasia como país nosotros no tenemos el conocimiento de cómo se hacen estas cosas pero con humildad le dije yo llego a tener razón y espero que lo que estás haciendo sea una oferta para unirte al grupo y efectivamente se unió al grupo y empezamos el primer proyecto en donde yo creo que teníamos todos los ingredientes para hacerlo sistemático y este proyecto muy lindo es un proyecto para mitigar el riesgo de delirio en las unidades de cuidados intensivos el delirio es una condición de los pacientes de cuidados intensivos porque pierden contacto con su cotidianidad y porque típicamente utilizan medicamentos muy fuertes para mitigar el dolor y esas dos cosas combinadas hacen que pierdan contacto con la realidad y en el momento en que pierden contacto con la realidad disminuyen notablemente su capacidad de recuperación de hecho la probabilidad de muerte aumenta como en un 50% y resulta que para mitigar el delirio casi no se necesitan medicamentos y casi no se necesita tecnología pero nosotros nunca hubiéramos llegado a este problema de estudio si Luis Diego no nos hubiera enseñado como tomar todos los directivos de un hospital de trauma hablar con cada uno cada una de las personas que estaba ahí sobre cuáles son los problemas que experimentaba problemas oportunidades que experimentaba su unidad y Luis Diego nos ayudó a entender como priorizar esa lista grandísima de problemas y nos dijo no vamos a priorizar el que más nos gusta vamos a priorizar el que sea más escalable en el mundo es decir que se repita la mayor cantidad de veces en el resto del mundo y que además tenga la menor complejidad técnica de resolver y esas dos variables una que sube y una que va definió de una lista larguísima de cosas que pudimos haber prototipado y que era lo que hacíamos antes yo quiero hacer una máquina para darle comer automáticamente los datos así lo hubiéramos hecho antes y Luis Diego nos dijo no están totalmente equivocados usted me dijo que su producto tiene que ser escalable tiene que poder ser vendido en cualquier lugar del mundo tiene que resolver un problema significativo que nos dé la oportunidad de tener ese margen de contribución grande por haber resuelto un problema que es importante y casi siempre la mortalidad es un problema importante es decir a la gente le parece un buen negocio pagar por eso Luis Diego nos llevó por todo ese ejercicio que si no me equivoco es una metodología de Stanford que él aprendió en la universidad de Rice en un convenio con el tecnológico y que agradezco muchísimo porque esos son los activos que tiene este país y que nosotros no sabemos que tiene y ellos están muriendo por hacer cosas con nosotros y nosotros no tenemos ni la menor idea de qué hacer pero bueno finalmente tomamos el delirio y volvimos a hacer ese drill down que implica tener delirio y como se mitiga volvemos a reunirnos con todo el cuerpo médico y le preguntamos exactamente que es todo lo que hacen alrededor del delirio y cogimos cinco cosas que íbamos a prototipar con la misma metodología cuál es la que más impacto tiene y menor costo tecnológico tiene o de ingeniería y la primera que prototipamos fue replicar el día y la noche en la unidad de cuidados intensivos la falta de sueño es probablemente el primer disparador de delirio no poder tener un ciclo de sueño natural es el primer disparador entonces nos dijo replicar día y noche en un cuarto es facilísimo no requiere casi nada de tecnología y puede tener un impacto titánico en el paciente particularmente si se sistematiza dentro de un un sistema o de un producto entonces ese fue el primero el segundo que prototipamos fue la digitalización de la prueba de delirio cuando fuimos al hospital y vimos como los los doctores y las enfermeras hacían para ver si la persona estaba empezando a sufrir delirio nos dimos cuenta que lo hacían con tarjetas y el paciente en su gran complejidad física tenía que decir si lo que veía era un perro o era un gato o no si lo que le han enseñado a hacer tarjetas era pero ustedes imagínense esta dinámica todos los días en una unidad de cuidados intensivos y entonces Luis Diego nos dijo esa es la segunda que vamos a prototipar porque digitalizar ese proceso es facilísimo todas las imágenes se digitalizan hasta se puede digitalizar la respuesta del paciente y además crear datos pero datos relevantes cuando es que la gente sufre de más delirio que tipo de gente sufre de más delirio cuáles tipos de accidentes son los más propensos a sufrir delirio toda esa información no la tenemos porque no la digitalizamos en la actualidad y bueno cogimos cinco funciones les conté dos como para compartir mi alegría de haber entendido cómo hacer las cosas de una manera más inteligente que como lo hacíamos antes y terminamos nuestro prototipo y el prototipo yo lo diseñé o nosotros lo conceptualizamos para dárselo a alguien que lo quiera desarrollar porque lo que para Intel Costa Rica era importante no era que Intel vendiera un sistema para contrarrestar el delirio lo que para Intel Costa Rica a los empleados de Intel Costa Rica le interesaba era que Costa Rica demostrara que era capaz de buscar esos problemas y crear soluciones que tenían escalabilidad mundial y potencial de mercado porque sólo así se mejora la calidad de vida de quien diseña y de quien recibo y por eso calidad de vida era mi tercer filmino porque para mí la innovación si no involucra una mejora en la calidad de vida de quien produce y de quien recibe se vuelve un ejercicio inútil es un ejercicio casi de crecimiento personal y tuvimos muchos desaciertos ¿verdad? subestimamos por completo cuál era la capacidad industrial que se necesitaba para crear un producto el escáner de Establishment Labs lo terminamos haciendo con unos plásticos que usan para hacer sobres de cocina y con eso les inicio la conversación sobre nuestro gran despertar a la dificultad de tener en Costa Rica un ambiente que permita semiindustrialmente crear productos el más grave de todos no sabíamos plantearnos cuál problema era resolver y por ende pasamos tres años creando un montón de cosas que no le interesaban a nadie o que le aplicaban solo a una persona por ejemplo hicimos un producto lindísimo que diseñamos para una muchacha que tiene parálisis cerebral grado 5 para los que están familiarizados con eso eso quiere decir que hay total desconexión entre el cuerpo y el cerebro solo las cosas automáticas funcionan en términos generales y mi sueño que fue un sueño compartido con Lochi de la Universidad de Costa Rica Lochi Yu profesor que es médico y además director creo de la escuela de ingeniería eléctrica si no me equivoco y Lochi compartía la frustración conmigo me decía yo trabajé en Silicon Valley unos años yo no entiendo por qué en Costa Rica no podemos producir algo algo una cosa la que sea y entonces estábamos viendo si a través de ondas cerebrales podíamos crear un tipo de silla de ruedas autónoma para esta muchacha y ahí fue cuando el Diego Gené llegó y me dijo usted está totalmente desubicado no voy a escribir lo que me voy a escribir y me dijo y me dijo el problema primario puede ser el design thinking es parte de ese proceso la metodología de Stanford es design thinking llevado al siguiente nivel para dispositivos médicos porque toma en cuenta aspectos regulatorios y toma en cuenta aspectos de análisis clínico y de pruebas clínicas pero en términos generales es una filosofía similar o de base de design thinking como no nos sirvieron las ondas cerebrales porque lo mismo que daña la conexión del cerebro con el cuerpo daña las ondas cerebrales que se pueden percibir que se pueden leer y entonces lo que nosotros podíamos hacer para que una persona saludable pudiera operar solo con ondas cerebrales algún dispositivo no funcionaba con ello pero en el proceso con la metodología nos dimos cuenta que la niña tenía un comportamiento ligeramente diferente cuando estaba de acuerdo cuando estaba en contra de algo y entonces uno de los muchachos que es muy muy inteligente del laboratorio me dijo yo creo que podemos caracterizar ambas reacciones porque ella produce un sonido que es distinto con el sí con el no o con la alegría y el no y entonces le hizo un collar con un sensor de vibración esa vibración se digitalizó y se convirtió en ondas y data y él después pudo caracterizar efectivamente cuando era un sí cuando era un no y la muchacha por primera vez en 13 años pudo decir algo porque eso se lo conectamos a una computadora simplificada que se utiliza para algunos de estos tipos de pacientes en donde se le van presentando opciones y el paciente va diciendo sí o no sí o no con esas opciones y le dijo feliz cumpleaños a una de las muchachas del laboratorio en la presentación y claro para nosotros fue impactante ver lo que era posible hacer con un poquito de ejercicio técnico porque en realidad no fue complejísimo lo que hicimos lo que está haciendo Lochi y sus ondas cerebrales es un millón de veces más complejo pero Luis Diego nos aterrizó y nos dijo el problema es que usted le resolvió el problema a una persona a una su problema no tiene ningún estudio de impacto del resto pero te ha dicho de qué preguntar claro todo para mí era necesario había que pasar por todas estas gradas para nosotros y yo me supongo que para todos pero nosotros íbamos pasando por las gradas sangrando y por qué sangrando porque si recuerdan la primera filmina que fue el cierre de la fábrica para mí era una búsqueda un poco casi desesperada por aprender a jugar con los grandes por aprender a crear cosas por aprender a agregar valor y a mejorar calidad de vida a través de nuestra emoción entonces ya yo estaba feliz más feliz porque con la ayuda de Luis Diego habíamos podido evolucionar al punto en donde encontrar el problema ya no era un problema y la viabilidad de nuestro producto era mucho más alta de hecho para este último producto de cuidados intensivos nos toca la puerta para llevarlo al mercado algo que no nos había pasado nunca antes porque esto se llama humanización de la medicina y es una nueva tendencia y lo que nosotros desarrollamos para cuidados intensivos en realidad aplica para todo aplica para tratar niños aplica para mejorar terapias de cáncer aplica para todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo de los seres humanos durante su proceso pasar por un evento médico ese estado de ánimo y la manipulación digital de ese estado de ánimo tiene un impacto positivo enorme y entonces las probabilidades o las posibilidades de producto son enormes enormes reduce y maximiza porque en el caso por ejemplo de cuidados intensivos reduciendo el tiempo de estadía aumenta la cantidad de pacientes que pueden pasar por ahí eso se produce en millones de dólares imagínense lo que cuesta una habitación de cuidados intensivos y en eso estaba yo muy feliz y llegó Albán Sánchez que no sé si lo conocen de Lantern Tecnólogos y Albán me pegó un golpe parecido al de Luis Diego y me dijo el problema que tuve yo ni siquiera que está teniendo usted muy humilde el problema que estoy teniendo yo es que aunque yo sé que mi producto va a ser atractivo en muchos mercados no tengo acceso a esos mercados ¿cómo hago yo para poder vender mi producto de manera efectiva en la Unión Europea o en el Reino Unido o en Estados Unidos o en Sudamérica? ¿cómo hago yo a un emprendedor exitoso en Costa Rica porque yo lo catalogaría como uno de los más exitosos en el mundo de la tecnología? y Albán muy pragmático me dijo en el caso mío vendí la mitad de la compañía a una compañía inglesa y entonces ahora tengo un socio en Londres y un socio en Sao Paulo o el mismo socio no sé y esto no sé si yo lo podía compartir así que no digan nada no sabemos cuál es el socio pero Albán me dio a mí el último aprendizaje que no va a ser el último nada más es el último en este momento el más reciente piense muy bien cómo usted se va a acercar a los mercados porque en ese acercamiento al mercado está la capitalización de ese valor agregado de lo contrario es sólo potencial parecido al de la investigación que no se convirtió en mejora de calidad de vida y entonces ¿qué es lo que hemos aprendido hasta hoy? piense mucho en el mercado y esto no lo digo de forma mercantil aunque los dos términos en realidad son un hermanito no es que si lo que usted está tratando de resolver no tiene una gran cantidad de gente interesada en que eso se resuelva y un mecanismo para hacérselos llegar por más romántico que sea lo que usted está haciendo probablemente no va a cristalizarse ese proceso y número dos uno no hace lo que a uno le gusta uno resuelve los problemas que son relevantes dentro de la familia de problemas que a uno le gusta pero con Luis Diego aprendimos que había que constantemente no hacer lo que nuestros ingenieros querían porque para ellos eran más interesantes otros problemas aprender y apagar la luz les parecía muy aburrido entonces no es problema la capacidad técnica yo creo que es un problema pequeño no es el problema más grande que tenemos igual que la capacidad de diseño igual que la capacidad de manufactura parecido al encadenamiento y parecido al capital esos son todos problemas y son necesarios pero son irrelevantes si no resolvemos esos dos primero y no lo resolvemos y finalmente yo tuve la oportunidad perdón una pregunta si señor hay un momento en que el que es la parte del volumen y los márgenes es acercado y en sentido común pero cuando ya uno entra por ejemplo a gracias uno entra y valora en ese conocimiento que de repente tienen y saben que pueden resolver me explico ciertos problemas que no son masivos entonces a mi me viene a la mente o sea que el dilema si se quiere ético tenemos el conocimiento sabemos resolverlo y no lo vamos a hacer porque no es escalable o sea entonces me imagino que una compañía con GRC en su cartera de cosas buenas que puede hacer o de innovaciones tiene que haber un balance supongo entre márgenes y también poder resolver ciertos temas porque saben tienen el know-how y pueden hacerlo ¿me explico? claro de hecho yo diría que si usted lo puede resolver resuelve y para su compañía es interesante resolver eso resuelve preguntas o dudas por favor por ejemplo hoy en día hoy en día hoy en día se está introduciendo mediadores inteligentes eléctricos ¿verdad? va subiendo y todos los importamos ¿qué será tan complicado de ser un medidor inteligente? usted llama a Lochi Lochi sería feliz un medidor inteligente feliz de la vida brincaría de plan o sea ¿cómo hacemos y que ese costo sea más que lo hagamos para Costa Rica y luego lo mandamos para Centroamérica y para América Latina correcto ese es el cambio cuando yo hago la invitación de que nos toca a todos ese es el cambio al que me refiero y no es un cambio romántico es un cambio práctico porque además ya vieron cuánta sangre derramamos nosotros haciendo las cosas mal esta cosa no hay forma de aprenderla si uno no arranca no inicia no tiene un experimento y particularmente en nuestras instituciones públicas hemos tenido una filosofía de riesgo cero el menor riesgo y resulta que cuando uno va y lee la ley orgánica que rige esa institución ese riesgo no está inscrito ese riesgo es la interpretación de muchas generaciones de personas que se han quemado tratando de hacer cosas diferentes entonces nos toca a todos entender las reglas del juego con las que operamos dejar el riesgo cero de lado y asumir un poquito de riesgo y hacer planes pilotos como el que usted acaba de decir ¿cuánto más valor agregaría al país un ejercicio de creación de mediadores inteligentes? podríamos diseñar un celular para niños y repartir en todas las escuelas de este país podría ser nada más que en ese ejercicio habría que interactuar con industria que tenga un poquito más de experiencia en el medidor estoy seguro que el otro se lo hace en el teléfono probablemente tendríamos que invitar a un tercero a que nos ayude pero por supuesto que es posible aprovechando lo que menciona José uno trata de llevar producto en este caso de software a entidades públicas y la redacción del cartel está hecha para que uno sea un revendedor de un fabricante de afuera y se les hace un colocho cuando uno le dice es que el fabricante soy yo nosotros estamos con ingeniería aquí en Pase Colón no pueden el cartel está ya tan cuadrado así machote que han usado durante 30 años para decir es que no me tienen que traer la certificación Partner Gold XYZ de los fabricantes mundiales el fabricante está ahí en el otro lado en el caso del ICE se han abierto a que el fabricante no sea ese de nombre y apellido gigante pero es complicado que las producirías den el salto que el fabricante no solo puede debería ojalá ser local y promover que se creen esos encadenamientos porque el Estado compra mucho y tiene mucho poder de compra correcto pero el primero que se dio cuenta de ese problema y lo llevó a la mesa fuiste vos entonces nos toca a todos probablemente lo que tenemos que hacer es yo no sé si el Ministerio de Economía o quien será el rector pero probablemente hay que sentar a todas estas personas en una mesa y decir bueno si hiciéramos un ejercicio de innovación para el país y quisiéramos fomentar este tipo de experimentos ¿cuáles serían las reglas del juego que tenemos que poner para que sus departamentos de proveeduría o de compras se apunten y no tengan pánico de que después les van a abrir un proceso administrativo o una demanda porque no utilizaron el cartel que es blindado ¿verdad? y nos toca a nosotros llevar a esta gente a una mesa y hacer la propuesta y que existe esa flexibilidad institucional si permita antes de pasar el micrófono recuerdo que cuando el MISIT comenzó y Eduardo Orian era viceministro 87, 88 por ahí él decía que una de las estrategias para promover el desarrollo tecnológico era usar el poder de comprar el Estado por supuesto por supuesto y eso no hay que confundirlo con aprovecharse yo veo toda la plata que gasta el Ministerio de Educación bien gastada no es un comentario peyorativo en tecnología para discapacidad en educación y piensan en los productos que nosotros hemos hecho y además piensan que quienes los hicieron son estudiantes de colegios técnicos del Ministerio de Educación ¿cuánto potencial intelectual hay ahí? y nosotros hacemos el cartel y le pagamos millones de dólares a un proveedor de cualquier lugar para que nos resuelva ese problema buenos días en realidad es muy interesante cómo vamos buscando cómo se va buscando el perfil del usuario final que vaya a resolver los problemas que a su vez es un problema que lo está viviendo a nivel global nosotros en la Compañía Nacional de Fuerza de Luz estamos trabajando en un tema de movilidad eléctrica y la movilidad eléctrica es un mundo donde vienen vehículos eléctricos con diferentes tipos de conectores estamos ofreciendo cargadores rápidos ya tenemos ya el cobro y tenemos más de 450 recargas de noviembre a diciembre de utilización de esto y vemos cómo nosotros como empresa tenemos que ver cómo le damos calidad de servicio y de vida a esos usuarios que por sí solo a veces son un poco de diversidad de colores y sabores entonces nos enfrentamos a un mundo a decir bueno vamos a adquirir cargadores rápidos ok volvemos a ver al mercado nacional y vemos un luchador que no voy a decir la marca que está luchando casi contra los chinos que nos lo ponen un poco mucho más barato pero qué es lo que ocupamos nosotros qué ocupas vos para utilizar tu vehículo qué ocupas para recargar y lo más importante de todo es que es fundamental los datos para mí el tener un perfil ahora como lo tenemos nosotros con datos reales de así tener un mapa de calor dónde se están encontrando los vehículos eléctricos cuál es el perfil del usuario que hemos encontrado que casi el 80% compra un vehículo por moda y nos saca una tarjeta de recarga rápida para ir a utilizarlo en un cargador semirápido que es totalmente gratis pero entonces cuál es el perfil de nuestro usuario la Universidad de Costa Rica ha hecho muchas investigaciones en base a esto y cómo las empresas eléctricas debemos garantizar el suministro de electricidad con base a esa demanda lo importante acá es tomar las lecciones aprendidas hacer las sinergias correctas dentro de nosotros dentro de Costa Rica y ofrecer primero a nivel interno una solución real y ver la potencialización de esa solución a nivel de de país me parece una apreciación de mucho valor y yo le invitaría a que usted vea todo el ciclo porque tal vez el cargador ya es un comodito y entonces usted no va a sentir que tiene sentido comprarlo más caro verdad pero le aseguro que si usted ve toda la cadena de valor la aplicación con la que el usuario ve cómo le fue el rendimiento y después pueden ser cargadores alternativos algunos en las calles algunos en los parqueos que sean no sé por proximidad electromagnética si usted ve toda la cadena de valor y hace un ejercicio similar al que vimos ahora de complejidad de encontrar una respuesta técnica versus impacto probablemente se encuentra dos o tres cosas que sería interesante prototipar y lo puede prototipar con la universidad de costa rica lo puede prototipar con este muchacho que si es el mismo que fue a intel enseñarme cargador me encantaría que fuera exitoso porque tenemos ese montón de genios aquí es nada más que no es terreno fértil si nuestra empresa hace tal vez 30 años lo que hacía los conocían como los constructores de semáforos y era porque habíamos comenzado a ser controladores de transito en costa rica con las uñas con microprocesadores en vez de relés y temporizadores y otras cosas que era lo que se hacía en ese tiempo era un proyecto muy bonito en ese tiempo pero la empresa cambió completamente porque quien nos compraba era el Estado y el Estado lo que sacaba era un cartel y finalmente nos ganaron los precios de los semáforos mexicanos y la empresa terminó siendo ahora un integrador de soluciones de grandes empresas transnacionales que ese tipo de iniciativas en vez de o sea lo que pienso es que ese tipo de cosas se pueden hacer en costa rica pero necesitaríamos el concurso por ejemplo el mob que nos hubiera unido con nosotros a hacer soluciones innovadoras concuerdo y lo invito a cuestionarse de nuevo el commodity porque vemos de manera recurrente como economías por fomentar el consumo de sus industrias disminuyen su competitividad al punto que ponen en riesgo la economía porque si nosotros le damos al estado una cierta cantidad de recursos y el estado tiene que brindar una cierta calidad de servicios por esos recursos y esos recursos alcanzan para menos porque estamos tratando de ayudar a una industria local que no puede competir bien con un producto internacional es capaz que nos estamos haciendo un daño en vez de un beneficio la invitación hoy es más a que entendamos cómo identificar los problemas en donde el valor agregado todavía existe o no es un comodio y entonces con todos los activos que usted tiene no estoy hablando contablemente sino en términos generales todos sus conocimientos y capacidades es probable que haya dos o tres o cinco áreas que no han sido exploradas y en las que usted puede capitalizar las fortalezas del país y crear un producto de alto valor agregado comprendo claramente pero en este caso era que el mob quería comoditis y nosotros queríamos semáforos innovadores inteligentes con mejores características correcto y no hubo forma por eso digo constantemente nos toca a todos porque al mob habría que irlo a buscar y compartir este problema bueno o a todos los jerarcas ¿verdad? probablemente nos toca a todos y pues es crear y se van a ver a los que vos te referís correcto no existe no existe y la razón por la que no existe no es clara para mí yo creo que la culpa una culpa grande no tuvo el pacheco específico no pasa nada malo si no es muy serio pero un daño profundo que ha durado muchos años hay que hacer la verdad si y nos toca a nosotros y este lugar no se llama club de investigación porque vengamos a criticar la realidad nacional sino porque los que están aquí sentados tienen un interés genuino en descubrir nuevas formas de hacer cosas y para mí esta debería ser una de las áreas más fértiles para que este cambio tome fuerza también creo que se nos pasó el tiempo bueno yo voy a señalar algunas cosas que ya se han dicho en otras ocasiones en este foro y que son muy relevantes para esa nueva economía que estás planteando para el país basada en la creación de valor agregado una es que tenemos que superar ese divorcio que hay entre la academia y la industria eso es un problema muy muy grande que ha existido por prejuicios en ambos lados y hay que superar esos prejuicios y crear estructuras en que la academia que tiene muchos recursos intelectuales muchos recursos también de laboratorios es decir en las universidades públicas hay muchos recursos para apoyar esas esas estas acciones de exploración y de diseño de creación de valor de nuevo valor por otro lado también otro aspecto que hay que superar en el país es el de la investigación sistemática ¿verdad? se hace se hace muy en las empresas en general eh empresas nacionales más que en las transnacionales se hace poca investigación y en las universidades también se se desperdician muchos recursos de investigación hay mucho mucho PhD hay mucho doctor que viene de buenas universidades y como no hay como no hay estos proyectos interesantes ¿verdad? eh disminuyen su capacidad de investigación su potencialidad y paran más concentrados en la docencia que en la investigación ¿verdad? entonces eh este es otro punto de cómo cómo fortalecer la investigación sobre todo la investigación en ingeniería ¿verdad? y también también en 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 la salud ¿verdad? son dos dos aspectos muy importantes en los que hay mucha posibilidad de crear valor agregado aquí en este país entonces eh toda esa se articularía toda esa gran gran riqueza que hay en la en la educación secundaria con los colegios técnicos articulado con la investigación en ingeniería y en y en salud para poder apoyar estos procesos de de diseño porque realmente el diseño surge de la investigación ¿verdad? eh tú has tenido la experiencia de que todos estos eh estos emprendimientos que has hecho han requerido de mucha mucha investigación ¿verdad? y y para agregarle a lo que usted dice para las empresas es dificilísimo hacer investigación pero vaya dígale al banco que contrate dos ingenieros dos mil dólares para tres mil dólares el mes para que lo investiguen y van vendiendo el interés de las cosas como loco para pagar eso que no producen o que no producen en corto plazo es que me parece mucho que es digamos como socialmente mucho miedo al error claro y ese mismo y yo los entiendo no es que ese ese mismo es que algo me estaría mal yo decía ese mismo miedo al error eh provoca que las consecuencias sean más caras de lo que podrían ser y si creo que la la innovación pues necesita de ese error para para ser innovadora entonces si creo que que ejemplos como lo que lo que presentas es por un lado muy interesante en función a lo que están haciendo pero también pues es un un ejemplo a decir sabes que nos podemos equivocar pero cuando salga bien este por así decirlo va a pagar todos los errores que tuvimos eso que estás diciendo es muy importante parecido a cualquier institución grande porque he oído que son varias los representantes de instituciones muy grandes Intel es igualito tiene reglas para todo procesos para todo auditorías para todo y una cosa que ustedes no tienen que se llama Sartains Oxen que son las auditorías después de la quiebra de Ender que además obligan a la separación de responsabilidades y eso tiene que estar digitalmente comprobable ¿por qué digo esto? porque nosotros no hubiéramos podido hacer nada de eso si no rompemos un montón de reglas y yo todos los días decía me van a despedir hicimos un concurso de innovación interna lo ganaron unos muchachos y renunciaron y se montaron su emprendimiento de eso para mí un logro para Intel no estoy tan seguro y yo firmé un papel en donde les decía que Intel nunca les iba a pedir propiedad intelectual sobre eso a sabiendas de que las reglas de nosotros dicen de número uno todo lo que usted haga en esta institución es de Intel ¿y por qué hago este comentario? porque ese producto fue el que le enseñamos al CEO de la compañía cuando vino que nunca viene a una empresa como la nuestra nunca viene el CEO y tiene que ver con tu comentario sobre el riesgo y sobre los errores probablemente si yo le pregunto a los abogados de Intel ¿qué opinan de todo lo que dicen? de ahí tienen que ir a salir a comprar ibuprofeno porque les va a dar una paga cardíaca y de hecho Diana me dijo nuestra nueva gerente general me dijo Federico yo quiero que usted se consente en innovación hacia la empresa no entiendo por qué tenemos que gastar tantos recursos hacia afuera y tal vez tiene razón porque parecido a lo que está sucediendo con el ICE ahora el terreno fértil para hacer todo eso que a todas luces Intel no le toca no le toca a los Inteles hacer eso yo me imagino a Lina haciendo esto me imagino al Ministerio de Ciencia y Tecnología haciendo esto aún me imagino a LICE o a Fuerza y Luz oficialmente y ella lo que estaba tratando de decirme es pasamos la tormenta experimentamos usted logró dar su mensaje hay gente afuera que tal vez empieza a hacerlo sin que ya nosotros tengamos que estar cargando esa batería todos los días y ahora nos toca a nosotros esa responsabilidad local de salirnos de ese espacio del commodity en el costo de ingeniería y agregar valor con innovación en nuestras áreas de negocio y creo que es un buen momento pero a mí me gustaría que estos cuatro o cinco años de experimentación nuestra de alguna forma sirvan para fertilizar el terreno para que otros que están en mejores posiciones asuman esos riesgos y sientan que vale la pena que es más caro no tomar el riesgo aunque en el presente ese riesgo del proceso administrativo asuste tanto nada más un comentario antes de pasar el micrófono y yo pienso que hay una contribución al ecosistema y es el ejemplo este es un foro para contar este tipo de cosas y estamos tratando de atraer también a empresas de zona franca de ver otras historias interesantes que contar bueno y Mario Jiménez nos contó de cómo llegaron ellos al CMMI3 junto con con Ana y justamente es parte de la razón de ser del club el club no tiene a los cinco gurúes que saben de todo no son ustedes los que vienen a compartir y me parece muy propicio que tengamos sentados acá a la caja Lice compañero nacional de fuerzas y luz porque aquí lo que tenemos es cuántos millones de seres humanos seis mil millones de seres humanos que biológicamente son muy parecidos unos a otros ¿verdad? ¿sí? entonces lo que hagamos en pro de la salud y el cuidado de ellos introduciendo tecnología y cambios en los procesos y demás muy probablemente se puede prototipar probar y beneficiar al sistema de salud costarricense y además viabilizar la innovación que se escale fuera de Costa Rica de hecho el comentario que se hacía antes sobre ese divorcio que tenemos entre instituciones academia industria yo lo pondría como una de las cosas más importantes que podemos lograr porque realmente el enemigo está fuera el competidor está fuera no está aquí aquí somos los mismos ustedes imagínense un partido de fútbol en donde el portero decida que no va a tener nada que ver con la defensa cómo sale ese partido y la caja del seguro el INSS fuerza y luz imagínense el ministerio de educación imagínense las oportunidades que le dan al ecosistema para innovar y para probar y para que esos recursos que ya están disponibles tengan un efecto multiplicador muy significativo en nuestra sociedad lo que no quiere decir proteger a una industria que no está compitiendo bien pero si nosotros lográramos que el ministerio de obras públicas y transportes invitara a cuestionar la inteligencia de la red de semáforos o invitar a cuestionar la combinación de los sistemas de energía inteligente con qué sé yo imagínense el reto intelectual que tendríamos al frente un montón de industrias la academia y nuestros procesos de investigación tienen el potencial de tener un impacto enorme y ni qué decir en la caja si nosotros lográramos hacer investigación de este tipo en la caja sería fantástico pero nos toca a nosotros ir a vender la idea de que ese cambio nos beneficia a todos y dejar de vernos como enemigos como esto viene a escaparme pero va a haber 18 requisitos o si no no paga por la puerta nos toca a todos ¿verdad? si es que bueno yo vengo de la universidad de estar a distancia en UNED y estoy aquí como academia que me interesa vender estos foros para casualmente actualizarse en temas y aspectos que lo lleve uno hacia los estudiantes de la formación o sea estoy por decirlo así en negocio estamos en el negocio de formar digamos futuras generaciones de profesionales y casualmente bueno yo soy bueno me presento Eduardo Girón soy a cargo de la carrera de administración con énfasis en operaciones que tenemos en la escuela de administración en UNED y estoy en el rediseño soy a cargo de hacer el rediseño una nueva propuesta de la carrera donde componentes que le hemos metido por ejemplo es darle vuelta a algunas asignaturas meterle en la propuesta que estamos haciendo la parte de tecnología 4RI de la cuarta revolución industrial y una serie de aspectos ¿verdad? entonces obviamente lo que a uno le interesa es apostar a largo mediano y largo plazo que los profesionales salgan para resolver situaciones que se presenten y pueden apoyar a los empresarios desde la perspectiva del rol de la administración con énfasis en operaciones que no es ingeniería industrial hay que estoy tratando de ubicarle un nicho que no compita digamos porque no es competencia con el ingeniero industrial es un complemento para ver estrategia y ver política y no es hacia los industriales es al país es que todo el mundo tenga la oportunidad de participar en el ejercicio de aprender a hacer nuevas cosas y agregar más correcto entonces ahí por ejemplo uno de los efectos que se trata de definir a qué tecnología le apuntamos bueno aquí he aprendido con creo que una disertación que hizo Roberto Sassos por ahí un artículo ¿a qué le apuesta a Costa Rica? ¿cuál tecnología? porque hay muchas como país hay que definirse eso viene a decir un inquietud tengo yo ¿a qué le apuestamos? o sea por ejemplo puede ser que implementemos usar cosas que ya no son novedosas ahorita sin embargo no las tenemos como impresoras 3D que de no tenerlas a meterlas en la cabeza y que la gente las tenga presente para soluciones digamos donde estén porque la carrera está en cualquier lado entonces el estudiante puede tener soluciones allá para la zona donde hay pescadores para la zona donde están en el campo etcétera porque están en todo el país pero lo que se trata es también ver otros aspectos porque el currículum también no da es un complejo de diseño bueno creo que está en la universidad también en la empresa ¿no? ¿quién es el caso aquí? ¿no es el señor? ah ya no entonces digamos el tema es que hay una cara de tranquilidad que no tiene que hacer presupuestos ni diseños de programas entonces digamos no alcanza para tanta gente como se dice o sea hay un número de créditos que te limita entonces vos decís meto eso saco eso bueno yo sé que hay que ser el tema de decisión de problemas estructurados pero Design Thinking por ejemplo no existe ahorita en nuestro pensum pero quiero meterlo entonces ¿qué cosa quito para meter esto otro? yo veo ¿cómo lo implemento? ¿cómo lo aterrizo? ¿queremos meter internet de las cosas? ¿verdad? de hecho hay un curso que se va a llamar internet de las cosas pero entonces ¿cómo lo aterrizo con los estudiantes? porque vamos a requerir laboratorio o las empresas van a poderse abrir para que vayan a entonces ahí es donde tampoco es tan fácil porque no depende de nosotros porque los recursos tampoco alcanzan para tanto y lo que recibe es muy poquito de fe yo diría que cada una de nuestras industrias se enfrenta problemas distintos el resumen que acabas de hacer sobre una disciplina académica que es particular y en una universidad que es particular también te plantea un reto nuevo yo no lo vería necesariamente como algo negativo sencillamente son condiciones distintas para mí tanto la universidad estatal a distancia como la UTN son universidades que se han trabado menos en su operación y que resultan más flexibles y que tienen más oportunidad de experimentar y de interactuar con su entorno industriales y otros creo que ahí hay mucha oportunidad desde la perspectiva mía el reto primario en la academia es que todo cambia tan rápido que es difícil ponerlo en un programa creo que una de las cosas que podemos hacer para tomar antibióticos para esa enfermedad es ante esa realidad dejar un espacio que es flexible y que se puede modificar en proyectos o en materias o en interacciones con terceros porque me decía un señor de la universidad de Costa Rica para nosotros hacer un programa son años dos años tres años y si vamos rápido ¿verdad? y eso no quiere decir que ellos sean la causa del problema pero si ellos son los que tienen que dotar a nuestros nuevos nuevas personas profesionales deberíamos dotarlos de alguna manera de un mecanismo flexible para que nos podamos ajustar en la medida que las cosas cambian y el laboratorio de nosotros dicho sea de paso durante todo este tiempo ha estado abierto y gratis a todo el bloqueo y esa fue otra decisión que seguro también voy a salir arrestado porque operamos en una zona franca y hay un grupo que no conozco pero que son parte importante del makers room de Costa Rica si correcto aparte de mi sesión y eso no pero a nivel de eso o sea el tema es masificarlo para los estudiantes que todos tengan acceso y estamos dispersos en todo el país entonces bueno yo voy a meter 10 empresas en el 3D entonces yo voy a subir para que usen la magasilla de gente para que piensen cómo resolver con este proceso utilizando esa tecnología que le da otra otra perspectiva buenos días mi nombre es Claymer Vargas vengo del Tribunal Supremo de Elecciones ahora que ahora que hablamos un poco de lo que es la formación en la academia como tal yo veo que esta parte de innovación es algo que se debe tomar desde la base o sea desde pequeños generalmente los niños desde pequeños los vienen encapsulando en un cuadro donde le limitan mucho la creatividad entonces es un niño que va creciendo en base a un cuadro y cuando pasa su formación de secundaria sigue encajonado en el mismo cuadro entonces le limitan la creatividad para poder innovar correcto en el caso mío a golpes entonces yo no soy destornillador no todas las personas somos iguales los chicos yo observo los chicos y ellos cada uno tiene su capacidad diferente y cada uno de ellos puede llegar a ser un mentor en su rama lo que pasa es que los están metiendo en un cuadro en un marco que no los dejan explorar o ser creativos entonces pasan seis años en un cuadro en la primaria cinco seis años más en un cuadro en secundaria llegan a la universidad y ya van hechos en un cuadro entonces eso ha limitado la innovación a nivel país entonces para mi criterio lo que es la educación se debe tomar en cuenta desde pequeño y no sé poner cursos de emprendedurismo o algo así que los pueda ayudar a ser creativos en su proceso de formación para mí es un millón de veces más grave que eso que incluye lo que vos decís pero todos estamos aquí en esta mesa esperando que salga la tecnología relacionada con nuestra área y cada uno piensa en las tecnologías que necesita en su área que va a crear a alguien en China o en Estados Unidos o en Alemania o en Brasil o en Alemania nosotros no nos sentimos dueños de nuestro destino nosotros sentimos que eso le toca a otra gente a otra gente le toca diseñar los carros a otra gente le toca diseñar los semáforos a otra gente le toca diseñar los teléfonos a otra gente le toca todo a nosotros solo nos toca hacer lo que nos piden bueno nos queda yo y ese cambio cultural de idiosincrasia no es pequeño porque es desde la casa desde la casita ni siquiera entremos en lo que pasa en el sistema educativo pero en el fondo es que no nos sentimos dueños ese carro nunca lo vamos a manejar nosotros esa manivela la maneja otra gente nosotros somos pasajeros y creo que tenemos que cambiar eso y es difícil y nos vamos a equivocar y nos van a regañar y nos van a hacer procesos administrativos y nos van a devolver al orden si pero es que de lo contrario no hay manera de hacerlo y es de supervivencia la innovación no es únicamente responsabilidad social es supervivencia creo que si lo tenía claro porque eran unos grandes inventores bueno antes de los años 50 bien no sé si alguien más tiene alguna intervención lo que está diciendo me recuerda una frase de un Lord Lord Biden creo que se llama que dice we don't have the money so we have to think perfecto perfecto me parece genial uno puede ver muchas veces también la creatividad que hay y a veces son fotos que las postrean pero ahí dentro y ejemplo ponen un caballo en la mitad de un carro pero para tener un tema de transporte por ejemplo pero así digamos si yo concordaría con usted presupuesto la gente comienza a ser creativa una intervención muy personal mía es que lo que ha dicho a mí me lo preguntaron hace unos casi 30 años de hecho fue en el legato que me lo preguntó y es yo pienso que parte de lo que motiva a muchos profesores que estudiamos ingeniería o algo parecido a ser profesores es justamente preparar las generaciones que van a ser arquitectas de su propio destino eso es lo que a mí es lo que me motiva pero es tu quijotada multiplicada por varios miles ¿me explico? sí claro muchos quijotados hay un cambio cultural y en respuesta a lo que usted dijo hace un momento recuerdo que hace unos tres meses aquí mismo no recuerdo si fue Alexia Pacheco o otra señora que está ahí no ya tenemos aquí la institución que sabe hacer eso y es el conservatorio Pastella ¿verdad? enseñar arte en las escuelas y crear los espacios creativos porque dice que la creatividad no está llega hasta el kinder ¿verdad? entramos en un gran valle primaria secundaria grado y se vuelve a activar en todo grado sí en los procesos de maestrías académicas y doctorados donde ya la cosa hay que inventar una equipe ¿verdad? pero en las escuelas de arte por eso una de las cosas que recién leía Federico según mi consulta de las 6 de la mañana en su perfil de LinkedIn que pena yo quiero revisar que no quede ese no que no es STEM Science Technology Engineering Mathematics que es ahí donde probablemente va a venir muchas de las cosas que van a alimentar el pensamiento de diseño que necesitamos todos para innovar para mí es sorprendente entrar al centro de innovación con los estudiantes y las personas más hábiles en ingeniería llevan su instrumento al laboratorio y lo usan en conjunto con los demás en ese proceso de creación es casi inevitable que hay una cercanía entre el arte y ese proceso creativo o la ingeniería y a nosotros nos toca verlo por accidente como espectadores como unidad para cultura mía para contexto que está haciendo Intel Costa Rica porque digamos se vuelve la fábrica entonces ya ahorita no tengo no mebulosa nada más se puede explicar yo lo tenía buena firmina pero yo dije no que aburrido eso no tiene nada que ver con innovación pero en resumen tuvimos nuestra época de manufactura evolucionó de manera muy positiva a nuestra época de ingeniería y ahí Nacho nos acompañaba en múltiples procesos pasamos a la etapa de los servicios y agregamos servicios muy interesantes porque en los servicios podemos ser muy competitivos y es menos el commodity pero ¿qué quiere decir servicios? servicios quiere decir que por ejemplo desde Costa Rica podemos administrar toda la red de Intel o servicios puede ser que desde Costa Rica pagamos toda la planilla a todos los empleados de Intel del mundo y esa área de servicios generó un nivel de relevancia y comprensión de la organización que no teníamos antes a partir del 2007 empezó de manera incipiente nuestro ejercicio de innovación yo diría que a partir del 2014 parecido que el grado o el posgrado ¿verdad? nos obligó a inventar y ahí nos metimos de lleno en este ejercicio de tratar de crear una filosofía nueva para el país y inició a la vez el centro de diseño que son ingenieros nuestros creando ingeniería para silicio y software para silicio que desde la perspectiva de la barra que nosotros vimos antes se vuelve muchísimo más grande esa proporción que el ensamble y prueba y recientemente la compañía tiene tanta demanda que a mí no me extrañaría que esto siga aumentando y nos estén dando más responsabilidades y ha evolucionado de una manera muy positiva con un altísimo grado de preocupación por mantener nuestra competitividad y nuestro valor agregado porque ya sabemos por todo lo que nos ha pasado en cualquier momento hay interrump ¿de cuánto muestran tamaños unitos o no? es interesante ¿cómo describiría tamaño? en el caso ok voy a respondérselo de manera diferente en la actualidad tenemos una inversión en planilla que es como 1.3 veces la inversión en planilla que teníamos cuando estaba la compra con mucho menos headspace pero son puros ingenieros ¿verdad? muchísimo mayor valor a la caja le llega más tanto por ejemplo la caja es un recibidor directo de ese cambio ¿verdad? 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 es mucho mayor el problema es que en software y eso es un reto en la ingeniería digital tal vez no lo quiero limitar a software en la ingeniería digital es dificilísimo cuantificar cuánto se importe cuánto se exporte pero sí yo me atrevería a decir que es mucho más que 40 y de nuevo depende del criterio con el que uno defina una importación y el criterio con el que uno defina una importación el reto es que nosotros tampoco exportamos nada porque lo que vendemos está integrado en el valor del producto final ¿pero hay un que estamos en el país en el principio? no porque el intercompany pricing normalmente se limita a los costos no al valor agregado ¿y cómo mide uno el valor agregado de un ingeniero que creó una solución nueva para algo? no sabe cuánto cuesta por hora no, con mucho gusto es un placer estar aquí de nuevo me siento en terreno fértil entonces lo he disfrutado mucho muchísimas gracias Federico un aplauso por favor gracias